Fue candidato, intendente de Florencio Valera en la última elección, y un hombre que patee y que mira todo el día a Florencio Valera, que sabe por qué la gente hoy, a pesar de todo, banca, a pesar del transporte, los servicios, banca, algo ve, en el conurbano más pobre, pero que por supuesto espera muchas cosas, espera por ejemplo que llegue la boleta única de papel a Buenos Aires, que no invente ninguna alquimia que hiciera, pero mientras tanto por supuesto va observando las cosas que se proponen cambiar para siempre. Es el queridísimo Mario Canacido, el doctor Mario Canacido. Mario, querido, Ignacio Rigol saluda, buenos días. Muy buenos días, Nacho. ¿Cómo te va? Buenos días a la audiencia. ¿Cómo andas? Bueno, muy bien. Decirábamos en el mes de la concentración de cáncer de mama, de los hábitos saludables que vos debes conocer muy bien, porque los pacientes los debes ver todos los días, ¿no? Los hábitos saludables ayudan en todo, ¿no? A prevenir casi todo, te diría. Así es. O sea, hoy por hoy nuevamente toma relevancia los viejos conceptos, viste, de nuestros maestros de la medicina de la antigüedad, donde la alimentación tiene que ser tu medicina, ¿sí? Y la medicina, digamos, es tu alimentación. O sea, vos te tenés que sanar o mantener una vida sana a través de hábitos saludables y una correcta alimentación. Con eso, vas a diminuir mucho, mucho, o por lo menos, si no podés evitar enfermarte, vas a hacer que la enfermedad no sea tan grave. La hipertensión, la diabetes son dos ejemplos claros y muy conocidos. La alimentación es la base. Y los hábitos, ¿no? Y los hábitos, por supuesto. Pero, mientras tanto, bueno, te llevo a la política. Yo decía que la gente del conurbano, que padece todo lo que padece hace tantas décadas, a pesar de todo, fíjate que ya no hay más piquetes. ¿Por qué? Bueno, porque falta la vista de los intendentes, porque no los obligan. Ahora la capital humana le hace llegar a todos, sin hacer ningún tipo de populismo, ni feudalismo, ni clientelismo. Mientras tanto, estamos viendo las reformas, vemos que se ha ido a la boleta única. Y en la provincia de Buenos Aires, Kicillof y los intendentes del conurbano, que algunos fueron a la marcha universitaria, me daba risa un poquito, ¿no? ¿En qué andan, Mario? Mirá, claramente Kicillof ya está lanzado en la campaña 2027. Abandonó la gestión en la provincia, virtualmente abandonó la gestión en la provincia. Lo único que hacen son actos proselitistas, porque la verdad no dejan de ser eso. Inaugurar escuelas, jardines. Acá en Varela se está construyendo un centro de salud. No tenemos médico para abastecer los 40 centros que tenemos. Estamos construyendo otro. Inauguramos una base SAME. Reinauguramos, porque ya es la segunda vez que se inaugura esa misma base SAME. Viene el ministro de Salud de la provincia. Y de seis bases que podemos tener operativas, solamente hay médicos para cubrir tres o cuatro. O sea, circo político. Bien, bien circo político de cara al 2027. Porque, en definitiva, el año que viene es legislativa. Kicillof va a apoyar seguramente a sus candidatos, sus listas, pero su interés está puesto, su mirada puesta en el 2027. Mientras tanto, la inseguridad en la provincia nos está destruyendo. La provincia está liberada virtualmente en cuanto a la inseguridad. Pero ese es el mundo kirchnerista, ¿no? Hace 20 años que nos tienen jugando esta canción. O jugando esta canción, bailando esta canción. Bailando este baile, macabro. Ahora, salió a nivel nacional, para el carácter nacional, la boleta única, pero es un avance histórico. Sí, señor. ¿Qué pensás que podrá pasar en Buenos Aires? ¿Se animará, Quicillof, a burlarse de esto, no aceptar esa gala? Así como fracasó con Rí y perdió, se ha perdido una planta terrible de recasificación que se fue a Río Negro. Ahora el barco también que trae el gigante Páez se fue también a Río Negro. ¿Perderá también la oportunidad de darle un instrumento tan confiable a los bonaerenses? ¿Qué intentará hacer ahí, Mario? Mira, las boletas partidarias, o sea, el desparramo de boletas que en cada elección veíamos, era un excelente negocio para los poderosos. O sea, acá hay un negociado, y ahí no se puede esconder, hay un negociado de imprentas prendidas en la impresión de boletas partidarias, porque imagínate vos que para tener competitividad en cada elección teníamos que imprimir dos padrones, dos padrones, uno para el momento de la elección y otro para la tarea proselitista, para la propaganda. Entonces, si vos agarrabas e imprimías dos padrones por cada lista que jugaba en cada elección, imagínate vos la cantidad de impresiones, la cantidad de papel que se usa y se tira, porque termina tirándose, todo se termina tirando, menos la que está dentro de la urna. Entonces, realmente, primero, ecológicamente insostenible, económicamente un desastre, un gasto, un gasto, eso sí que no es una inversión, es un gasto para todos los aportantes. Y lo más importante, las boletas así individualizadas, las boletas partidarias, eran la materia prima para el curro el día de la elección. Yo fui una de las víctimas en las elecciones porque hubo mesas donde yo no tuve un solo voto, venía con un promedio, ponte, sobre 200 votantes, 50 me votaban en toda la mesa, y en alguna mesa, ni un voto. ¿Qué significa? La habían tirado a las miércoles, ¿viste? Entonces, esto es el principio de la madurez de la democracia, la boleta única en papel, es el inicio. Yo aspiro a que algún día tengamos voto electrónico y que cada uno pueda votar, al diputado, al concejal, al consejero que uno quiera, no al que esté metido en una lista sábana. Mario, te pregunto por cómo está conformada la legislatura bonaerense, ¿no? No tiene mayoría, claramente quizás no la tiene. Puede pasar, ¿viste que ahora quieren modificar también junto a esta pelea con la Campo, están a muerte peleados, quieren modificar la tercera sección, quieren agrandar la octava sección, todas las alquimias kineristas, ¿no? ¿Está el número para hacer eso? ¿Y está el número, por ejemplo, para no rechazar boletas únicas de papel y hacer algo en la provincia de Buenos Aires? ¿O no tiene el número? La oposición no va a acompañar a esto, ¿no? No, 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 yo creo que la oposición no va a acompañar. Yo creo que los números no le dan a Kicillof, ¿eh? No le dan para hacer semejante atrocidad. Yo creo que, ¿viste? Por lo menos por lo que hemos estado viendo, tiene que estar continuamente charlando con los bloques opositores como para poder avanzar con sus proyectos. La discusión, por ejemplo, con el proyecto del sistema de privatización del SAME, el proyecto del Instituto Farmacéutico para preparar medicamentos. Bueno, todas estas cuestiones las tiene que estar todavía discutiendo con los otros bloques. Significa que no tiene mayoría parlamentaria propia. O sea, que podemos discutir todas estas intentonas que hace Kicillof para poder seguir resguardando al kirchnerismo. Y te digo, te confieso, yo no creo en esta pelea. Yo no creo en esta pseudo pelea. Estos juegan pareciéndose divididos para ir conteniendo los votos que en estos 20 años les permitió mantenerse en el poder. Cuidado con ese jueguito. Ese jueguito yo lo aprendí. Ese jueguito es muy usado. Parece que estamos peleados, pero lo único que hacemos es ampliar la red para que no se nos escape los votantes. Y la última, Mario. Mario, en las elecciones pasadas, la oposición, inexplicablemente, le regaló Buenos Aires a Kicillof, apareció esta alquimia de Píparo, fue dividida, fue una interna feroz entre Vindetti y Santilli. Sí, señor. Yo digo, ¿han aprendido esa elección? No creo. No pareciera. No pareciera, ¿sabes por qué? Porque hay una cuestión lógica y natural. O sea, yo estuve en la línea de Patricia Bullrich. Patricia, desde el momento en que se pierde, dijo, bueno, hay que acompañar lo más parecido que hay en el escenario, que es lo más parecido a la propuesta nuestra, lo más parecido era la propuesta libertaria. Así que estuvimos trabajando ahí. Ahora bien, el pro se está peleando hacia adentro y quisiera entender la jugada de Mauricio Macri para tratar de ver qué va a ser el pro. No podemos ir divididos. No podemos ir divididos con los libertarios. Iremos a una interna, no sé cómo haremos, pero la gran cuestión es que libertarios y pro tienen que jugar juntos porque si no, se nos mete el kirchnerismo. Cristina, el kirchnerismo no ha desaparecido. El kirchnerismo tiene un 25% de base que puede hacernos perder bancas en las legislaturas porque en definitiva de eso se trata en las elecciones del año que viene. No podemos ir divididos libertarios con pro y aquellos que hemos estado en Cambiemos. Sí, yo no soy pro, yo soy, vengo de la línea Hacemos, que es la línea peronista dentro de Cambiemos, acá en la tercera sección. No podemos ir divididos. Tenemos que dejar un poquito los egos de lado, si no, la egolatría de Cristina nos pasa por encima. Claro, impresionante. De la condenada, ¿no? De la condenada. La vice condenada. La vice condenada. Como siempre, un gustazo, buen fin de semana y siempre a las órdenes, ¿eh? Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo enorme, con todo el cariño y respeto de siempre y saludos a la audiencia. Gracias, Mario. El doctor Mario Canacido, ex candidato a intendente de Florencio Varela en la última elección, tuvo una cantidad enorme de votos, pero por supuesto lo dijo, ¿no? Ahí estaba el curro con las boletas, ¿no? Tenía un promedio de 50, 60 votos por mes y de repente en algunas donde había muchos robos, cero. Ni el fiscal, que tenía fiscal juntos, ni el fiscal lo votaba. ¿Te das cuenta que le robaban votos hasta el fiscal? Hasta los fiscales que tenían mucho más de eso. Cero. Ahí está, ¿no? Eso con la boleta de unidad de papel se termina. Veremos que Alquim inventa el bueno de Kicillof.